Y nosotros como parlamentarios y parlamentarias lo que hacemos es preguntar. No tenemos prejuicios. Nosotros vemos, investigamos, leemos y hacemos preguntas para saber cuál es el funcionamiento de nuestra televisión pública y para saber qué se hace con el dinero público con los contribuyentes. Y si creemos que se está malgastando o creemos que se está utilizando de manera reprobable o creemos que no se están utilizando los criterios que un ente público debería de utilizar para hacer esas adjudicaciones de dinero, pues nosotros venimos aquí y preguntamos al director, en este caso de ETB, para ver qué es lo que hace, qué criterios utiliza y cómo se adjudican a las productoras. Porque esto no es nuevo. Nosotros no venimos aquí a preguntar por algo nuevo. No es algo que nos hemos inventado. Y ha empezado su intervención comparando la televisión pública con la televisión privada. Es que no compare, es que no es lo mismo, es que no es el mismo modelo, es que no es... Y desde luego, para nosotros, no es lo que buscamos. No solo eso, sino que es que ha dejado en evidencia que lo que busca usted es... y lo que aspira a usted es a imitar a las cadenas generalistas, a las cadenas privadas y utilizar para ello dinero público. Desde luego, para nosotros no es nuestro modelo. O, si vamos directamente, bueno, como ha planteado, la igualdad de oportunidades entre productoras, etcétera, pues va, es que me ha dicho, no, es que las productoras pueden enviarnos proyectos y los recibimos y se les acuse de recibo ya. Bueno, es que eso es como cuando yo voy de empresa en empresa a echar mi currículum y me dicen, sí, sí, ya te llamaremos. Pues me dirá usted que es lo mismo. Eso, a que ustedes, decidiendo no sé cómo y no sé con qué criterio, porque todavía no me lo ha dicho, le digan a tres productoras, oye, preséntame tres proyectos. Porque eso no me lo ha explicado. Me ha explicado cuáles son los criterios de la comisión de los pitching, que son así como muy generales, que desde luego ya veo que no son públicos, ni se habla de, no sé si la viabilidad económica tiene puntuaciones, o simplemente se ve y dice, bueno, no se encaja el presupuesto, pa'lante. Es decir, hay algo público, hay algo escrito, hay algo, una normativa sobre cómo se dio. Yo entiendo que hay criterios más subjetivos, que puede ser la originalidad, etcétera, pero hay otros que no lo son. Esos criterios son públicos, están en algún lado, sabemos de qué manera, o simplemente, como me ha parecido usted que me lo presentaba, ustedes se lo dicen, se lo comen y se lo dan a quien quieren. Es que falta valor para dejarnos caer, que estamos hablando mal de ETV, que es lo que yo creo que ha pretendido usted en el último momento, y que estamos precisamente haciendo daño a la televisión pública por ello, todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es defender un modelo de televisión pública, defender algo que valoramos mucho, nosotros creemos que es imprescindible, y que desde luego creemos que tiene que avanzar, y que en el momento en el que está, y por eso ya lo hemos hecho más de una vez, necesita una reforma profunda. Nosotros defendemos hasta el final la televisión pública, y defendemos la apuesta por la televisión pública. Gracias.